Damos un giro de 360 grados y hablamos de Xbox 360. Bueno, pues nos habéis pedido muchas veces en el canal que hablemos de Microsoft, de las consolas de Microsoft, que hablemos sobre todo de Xbox la primera, pero también de Xbox 360 y de Xbox One, y al final nunca lo hacemos, porque no es que no nos guste Microsoft, más bien lo contrario. Lo que pasa es que yo soy la de las consolas de Microsoft, y Raka es el que se compra las consolas de Sony, pues repartir, ¿sabes? Para no repetirlo todo lo mismo. Y las mías pues están aquí, excepto la primera Xbox, que si es de Raka ya tienen allí, y hablaremos de ella, porque por cierto ha salido ganadora en la última encuesta, al fin, porque lo habéis pedido muchísimo, pero por fin ha salido ganadora, excepto la primera Xbox, las demás, tanto la Xbox 360 como la Xbox One, son mías. Y claro, a la Xbox One todavía le queda mucho para poder hacer un medio de ella en plan retro muchísimo, aunque quizás hagamos algún día hablando sobre ella, y también de PlayStation 4 y tal, pero de Xbox 360 la razón por la que no la hemos enseñado nunca, y muchas veces cuando enseñamos cosas de colección y tal, decís, pero ¿por qué no tiene no sé qué? Porque, por ejemplo, cuando me enseñamos los Resident. Ah, y te faltan los Resident 4, 5, te faltan 5 y el 6 de Xbox 360. ¿Por qué no tiene las versiones de Xbox 360? La cosa es que las tengo yo. La Xbox 360 es mía, así que la mayoría de juegos los tengo yo. Y eso es lo que os voy a enseñar. Hoy voy a aprovechar que estoy aquí en la casa del pueblo, y os voy a enseñar mi colección de Xbox 360, y hablamos un poquito en general de la consola, porque la verdad es que Xbox 360 nos parece, por lo menos a mí, que soy más mayorcita, me parece que es de antes de ayer, que es una consola actual, pero si nos paramos a pensar, tiene bastante tiempo. Bueno, salió en 2005, así que es más de 10 años. Bueno, de hecho, tiene 12 años. Y eso es toda una vida. Imaginaos un chavalito que naciese en 2005, hoy en día tendría 12 años, y la Xbox 360 sería la consola de su infancia. O el típico que le regalan su primera consola con 10 años, siendo un niño, que le regalasen la Xbox 360 en 2005, pues ahora tiene 20 y tantos. Así que, échale, paraos a pensar, y uff, te hace sentir viejo esto. Pero es la pura verdad. El tiempo pasa y nos tenemos que aguantar con papitas, por lo que nosotros crecimos con la Mega Drive o la Game Boy y tal. Hay mucha gente, que puede ser que también esté viendo este vídeo, que ha crecido con la Xbox 360 y la Playstation 3. Así que vamos a hablar hoy de ellas. Como ya he comentado antes, la consola, pues vamos a dar unos pequeños datos así técnicos, tampoco mucho, porque... Si te digo la verdad, yo de esta sé menos datos técnicos, porque él me ha dado por investigarla menos. El resto sí me da más por investigar porque me llama la atención como hardware tan antiguo como, por ejemplo, la de Mega Drive y tal, pues sería capaz de sacar cosas como las que hace. Pero esto, como digamos que ya damos por sentado, que va a ser potente, porque es una consola moderna y tal, pues como que me llama menos la atención o lo doy más por sentado y no me fijo tanto en las especificaciones técnicas. Pero bueno, también, obviamente, viene lo suyo. Desde la primera Xbox y ya la Xbox 360 y la Playstation 3 y la One y la Playstation 4 son prácticamente ordenadores. Son ordenadores con arquitectura cerrada, eso sí, pero ordenadores. Así que, pues, te puedes hacerte un poco más a la idea de la potencia bruta que tiene la consola, que si te digo que es que tiene un Motorola 68000 y vale, tú, un Motorola 68000, ¿eso qué es? Pero si te digo que la Xbox 360 tiene un chip Xenon de PowerPC que va a 3,2 GHz, pues ya te haces un poco más de idea. Si te digo que es de triple núcleo, pues yo he tenido hace, no hace tanto tiempo, mi ordenador era doble núcleo o es un cuascore. Ya te haces un poquito más de idea. Si te digo además que tiene el 512 de range de R3, pues ya te haces... O sea, que se asimila un poquito más al ordenador que tienes en tu casa o que tenías en tu casa, porque a lo mejor lo tienes ya mucho más potente, claro. Pero se asimila a lo que es un ordenador normal de tu casa. Pues eso es las características técnicas de la Xbox 360. De hecho, la gráfica que no la he mencionado es una T-Shenon, que también te la podrías haber encontrado perfectamente en cualquier ordenador. Así que, eso para que lo veas. Es curioso porque el lanzamiento de Xbox 360 fue prematuro. salió en 2005, que prácticamente la generación anterior llevaba dos o tres añitos ahí, muy poquito tiempo. Y la Game 2 salió, si mal no recuerdo, estoy hablando así un poco de memorieta, pero si mal no recuerdo, salió en 2003, por lo que fuese 2002, pues se llevan tres añitos, dos añitos, es que es muy poquito tiempo. Muy poquitito, muy poquitito tiempo. O sea, claro, prácticamente acababan de salir las anteriores consolas y te plantan esto allí en las tiendas. Yo recuerdo la primera vez que vi la Xbox 360, que me enteré que existía, fue porque fui a un Carrefour y fui a comprarme juegos de Game 2, porque yo lo que tenía era una Game 2, que ya en aquella época Game 2 estaba renqueante y tenías que buscar mucho para encontrar juegos, pero todavía en su grande superficie los había. Y yo fui a buscar a Game 2 y ahí había un esposito con una Xbox 360. Yo decía, ¿y esto qué es? Esto, hostia, qué graficazos tiene, ¿no? Es una consola de nueva generación. Pero era un poco como si fuese el bicho raro, porque para mí la generación prácticamente acababa de empezar, la anterior. Entonces, aunque yo la Game 2 la piqué en el mismo año de lanzamiento, pero llevaba poco tiempo. Si eso me lo comparabas con la Nintendo 64 o con anteriormente la Master System, la Mega Drive y tal, pues me pareció muy poquito tiempo. También es que yo ya era un poco más mayor y antes, sabes, cuando eres niño, un año te parece una eternidad. Pero con esta edad, en 2005, yo tendría, echando cuentas, si nací en el 87, 88, 89, 90, de 90 al 2010, o sea, 12, y de 2010, 5 años más, pues 5, 6, 17 años. Era menor de edad todavía, pero ya era más mayor. Entonces, claro, sale esto y dices, oye, pues hostia, qué buena pinta tiene esta consola, ¿no? Pero no pensaba que fuese para mí. Yo eso lo veía como, mira, esto ya es para gente muy hardcore, yo no voy a comprarme esto todavía porque no hay ningún juego que me llame de los que tiene y vale muy cara porque valía muy cara cuando salió. Cuando salió, recuerdo que salieron dos pas distintos, la Xbox 360 Core y la Xbox 360 Premium que si mal no recuerdo, la Premium te valía 400 pavos, que era un dineral y la Core un poco menos. A lo mejor era la Core la que valía 400 y la otra valía 450. No sé, pero era un dineral. Sobre todo para alguien de mi edad que ni tenía trabajo ni tenía nada y tenía que ganar dinerito haciendo champú. Por ejemplo, le ayudaba a mis padres en las tareas de la casa y me daba un 10 euros o me buscaba un trabajito de fin de semana con un sueldo de eso, de hecho, compré directamente la 360 me la compré trabajando en la discoteca de mis padres en el vestido. La recaudación del vestido me la quedaba yo y con eso me compré la 360 que a lo mejor ganaba cada noche esos 10, 12 euros. Así, muchas noches, muchas noches, muchas noches hasta que conseguí ahorrar suficientemente suficiente dinero para comprarme la 360. ¿Qué? ¿Por qué me compré yo la 360? Pues por este señorito de aquí. Esto que tanta mierda se le echa y tanto dicen que mató a Sonic y que es uno de los peores juegos de la historia, esto fue lo que yo hizo que me decantece por la Xbox 360 porque yo en aquel momento hasta entonces había tenido consolas de Nintendo y obviamente quería la Wii y me compré la Wii, de hecho, me la compré aunque no recuerdo si antes o después, creo que antes, fue antes, sí. Y me compré la Wii pero claro, siendo fan de Sonic como soy tenía que comprarme todos los juegos de Sonic y quería jugar todos los juegos de Sonic y en Wii no iban a salir todos los juegos de Sonic. Teníamos el Sonic donde se creía en aquel momento pero para Xbox 360 y Playstation 3 estaba ahí Sonic 2006. Bueno, en aquel momento Sonic de Hechos que nos lo planteaban como la segunda venida de Cristo, el juego que iba a ser la leche, las fotos que enseñaban en la revista se veían de putísima madre, los análisis no lo ponían mal, lo ponían de 6, 7, que teniendo en cuenta como suele tratar la prensa Sonic es una nota considerable en aquel momento y parecía que iba a ser la leche y era un reboot supuestamente de la saga que iban a empezar se prometía que era como un nuevo amanecer para Sonic una nueva era y te lo ponían como la leche y claro, yo eso no lo quería perder por nada del mundo y ahorré y me la compré me la compré si mal no recuerdo si salió en el 2005 yo me la compré en navidades poco antes de navidades como para mi santo yo cumplo el santo en noviembre fue en 2006 en el mismo 2006 no fue no fue en el lanzamiento fue más tarde pero poco más tarde un año después no tenía ni un año en la consola entonces y me compré el pack premium el que te traía el disco duro de 20 gigas y la consola con el fast play plateado así bonito después estaba en la core que sí que era más barata pero me parece que te venía sin disco duro y tenías que ir metiéndole tarjetas de memoria como memory card para guardar las partidas y a mi eso me parecía un coñazo y digo mira aunque me cueste un poquito más cara prefiero con disco duro y la compré con el disco duro no recuerdo si tenía más diferencias bueno que tenía el fast play blanco entero y tal pero aparte de eso no recuerdo si tenía alguna diferencia así más notable la verdad es que hace mucho tiempo ya de aquello la cosa que me la compré la tengo aquí os la voy a enseñar el primer modelo porque además es el único que tengo la Xbox 360 creo que la estoy poniendo boca abajo ay pesa un quintal la cabrona joder como pesa siempre se dice que son un ladrillo y bueno la primera Xbox es un ladrillo esta es un ladrillo y la Xbox One es un ladrillo pero oye son duras son duras después de te mueren con las luces rojas pero de golpe aguantan bien los golpes este modelo que fue es mi Xbox Premium el disco duro el disco duro ya no es el de 20 GB se lo cambié por uno de 120 que le compré más tarde y el Wi-Fi del DN bueno ese modelo original no trae Wi-Fi de serie tuve que comprarle yo el adaptador Wi-Fi para poder utilizarlo al principio lo utilizaba con cable pero luego donde la puse estaba más lejos del router y ya no podía ponerle el cable así que le compré el adaptador Wi-Fi y como veis aquí la salida de vídeo y tal es AV no tiene salida de vídeo HDMI pero bueno luego más tarde la Xbox S si le pusieron de hecho si le pusieron HDMI en la S y si mal no recuerdo hay otros modelos de esta que no estoy segura porque esta es de las primeras pero a lo mejor las placas más más nuevas la Falcon y tal si tenían tenían posibilidad de poner HDMI me parece no me acuerdo no porque como yo tenía esta que además mi tele era de tubo la que he tenido aquí siempre una tele de tubo y pasaba del HDMI y yo con mi cablecito RCA de los tres pinchitos ni RGB ni polla pues con eso jugaba y jugaba estupendamente yo no necesitaba nada se veía estupendamente después más tarde cuando ya compramos una tele plana y la pusimos aquí y la otra la quitamos de en medio ponerla la Kifo 360 con el cable ese es llorar sangre de verdad se ve horrible como un puré de garbanzos ahí feísimo incluso la mía tenía el cable lo tengo por ahí pero no me voy a levantar a cogerlo porque si no voy a hablar mucho escándalo el cable tiene los tres pinchitos y aparte tiene otros dos pinchitos para conectarlo por componente pero es que ni por componente se veía bien una cosa yo creo que directamente no se veía por componente a lo mejor que mi cabeza va mal pero bueno algo configuración o yo que sé la cosa que yo la tenía puesto por los tres pinchitos y se veía como el culo en la tele más moderna pero en la tele antigua se veía de putísima madre de verdad eso y me decís si se ve mejor en HDMI no te digo yo que no de hecho luego cuando pongo juegos de 360 en la One con una salida HDMI se ven muchísimo mejor pero en aquel momento me bastaba y me valía con lo que tenía que se veía como se tenía que ver no se veía borroso no se veía como un RF por ejemplo se veía bien aceptable luego ya cuando lo conectas a una tele de tubos si se nota si se nota a una tele de plasma si se nota y echas en falta que no tenga HDMI pero bueno en aquel momento Obama no me tire los cables el gato que está ahí haciendo de la suya seguramente escucharéis ruido porque es que tengo aquí a los gatos bueno los gatos que viven en casa de mis padres que son míos también pero pero viven aquí no es la gatita que tengo en la casa con Raquel y son unos bichos están siempre son tres gatos están siempre persiguiéndose maullándose liándola antes he escuchado a una que se metió en el cubo de la basura pero no me levantó porque estoy haciendo el vídeo y se estaba comiendo la basura pues se abren el armadito y se comen el cubo de la basura la es muy guarro y ahí está Obama que es el más malo de todos en el fondo bueno pero es muy travieso y me está moviendo y me está moviendo los cables porque tengo ahí puesto el cable de la cámara para que no se me quede sin batería y le estoy viendo que está haciendo así el cable así que como me tiene la cámara veremos a ver ¿no va a salir todo en el vídeo mamita? no no quiere bueno ya seguro que lo escucháis porque me gusta muchísimo así que seguro que sale de fondo ¿qué os estaba contando? ya no me acuerdo bueno pues da igual lo que estaba contando porque no me acuerdo así que os voy a hablar de la Xbox en general de cuando yo me la compré cuando me la compré me la compré con el Sony 2006 recuerdo que escogí los dineritos y y me fui ya al GameStop que era lo que tenía aquí más cercano y me la compré y me la compré con eso con el Sony 2006 el Viva Piñata y el Cameo porque esto es una de las cosas que me hizo decidirme por el Xbox o Play 3 porque en el Sony 2006 salían las dos consolas y yo tenía la duda a ver yo siempre he tenido consolas de Nintendo esta es la primera vez que me voy a comprar una consola de otra compañía que no se hace ahora obviamente ¿cuál me compro? ¿la de Sony o la de Microsoft? y estuve analizando el catálogo viendo precios bueno la Playstation 3 era más cara pero en el fondo más o menos me salió lo mismo porque lo que me costó la consola en plan premium los tres juegos y pitos y flautas más o menos hubiera sido los 600 pavos que costaba la Playstation 3 en aquel momento pero bueno que si hubiese querido un Apretex hubiera ahorrado y me lo hubiera comprado igual voy a esperar un poquito más trabajando un par de meses más y me lo hubiera comprado pero me decidí por la 360 por Rare porque ya lo habréis visto en los vídeos de... bueno ya me conocéis sabéis que soy una fanática de Rare y sabía que los juegos y sabía que los juegos de Rare obviamente van a ser exclusivos de Microsoft porque los había comprado Microsoft así que si quería seguir jugando los juegos de Rare yo tenía esperanza de que saliese ese Bajor 3 que había salido un trailer que era alucinante y tal pues tenía que tener un Xbox y por eso me decanté por Xbox 360 también porque el mando me parece muy cómodo el mando aquí aquí es donde lo ve yo ya estaba harta de probar el DualShock de la Playstation y nunca me ha gustado demasiado parece que resulta incómodo pero probé este ahí en el Carrefour cuando los ponían en exposición y tal y me parecía súper cómodo y súper bien así que dije mira entre que el mando me gusta más que es más barata que tiene Rare y tal pues yo me compro la 360 y eso hizo también vino con el mandito este a la edición Prem pero bueno nunca lo llegué a utilizar la verdad porque está ahí y para qué si la tenía la consola que no es que tenía que hacer así para poner lo que fuese así que no lo llegué a utilizar nunca pero está está ahí en fin me la compré la consola y qué estaba contando yo por eso que la compré con esos tres juegos y encantada yo la verdad es que las primeras impresiones muy buenas disfruté mucho de los tres juegos que me compré para empezar para mí fue un mundo nuevo porque era la primera consola con online que tenía recordad que yo no tuve Dreamcast y eso de poder bajarme demos poder entrar online mandarle mensajes para hacer amigos y lo típico hacerle amigos a fulanito de tal ahora es tu amigo y cosas así y mandarle mensajitos el chat de voz lo utilizaba mucho porque aunque yo no tenía gold de hecho no me puse gold hasta mucho tiempo más tarde la 360 tenía el chat de voz que sí se podía utilizar sin tener gold podía utilizar no le ponla y sirve tú siempre te tenías tus casquitos que no sé donde los tengo pero bueno el headset que te viene de serie con la consola mientras que estás jugando a cualquier juego puedes iniciar un chat de voz con cualquier otro jugador de turista de amigos o que te manden una invitación y hablas con él y él está jugando al FIFA por ejemplo y yo estoy jugando al cameo cada uno lo que queramos y estamos charlando como si fuese el Skype para mí eso en aquel momento me solucionó muchísimo porque tenía muchos amigos por internet y muchas veces tenía que decir entre me pongo en el messenger en el ordenador o me pongo a jugar a la 360 por las dos cosas a la vez los otros amigos que tenía que tenían 360 le dije oye voy a jugar un ratito te pones tú también a jugar y charlamos venga así y se ponían mis amigos a jugar lo que ellos quisieran y yo me ponía a jugar lo que yo quería y charladamos por internet y seamos tan tranquilos típicos estoy jugando al cameo y tú al FIFA pues qué guay y has visto el programa de la tele y lo típico charla con los amigos por eso que eso para mí me gustaba mucho la verdad es que eso son cosas que hoy en día los tenemos como dado por hecho como no que no es una gran cosa es algo que hace cualquier cosa estamos acostumbrados a hacerlo todos los días lo de hablar por voz con el WhatsApp por ejemplo o con Skype por tal pero en aquella época no era tan accesible y el poder hacerlo con comodidad como era con la propia consola pues la verdad es que era un mundo otro gran avance una cosa importante de Xbox 360 es que impuso muchas cosas a la industria del videojuego que hoy en día son básicas como por ejemplo los logros los logros nacieron con Xbox 360 ellos fueron Microsoft fueron los que inventaron los sistemas de logros y obligaban a que todos los juegos tuviesen sus logros y tal luego más tarde Playstation también bueno Sony se metió también en el saco y metió los trofeos pero la mayoría de juegos de la primera jornada de Playstation no tiene trofeos y eso es porque el sistema de Microsoft era de Microsoft ellos sí desde el lanzamiento de hecho el mismo Sony 2006 que es de los primeros juegos de la consola tiene su 1000G de logro y está estupendamente oh el online que sí que no es la primera consola con online la primera bueno mucho antigua digamos que la la primera con un soko boom fue drinka después la primera Xbox también le hizo mucho hincapié al online pero la que realmente realmente implementó hizo un estándar de los juegos online y que las consolas estén conectadas todo el tiempo a internet ya no sólo para jugar sino para funcionalidades de todo tipo como los logros comentaba antes para mandarse mensajes para los mensajes de voz que hemos estado hablando antes para descargar demos para todo fue la 360 que ojo la primera Xbox también tenía el sistema de demos tú te podías bajar demos y tal pero no era tan no estaba tan abierto no era tan común usarlo como como la la 360 la 360 como te venía de serie con todo eso ya o tú nada más sacas la de la caja en el mismo 2005 tú la conectabas con tu cable de internet a internet o por wifi si tenías el adaptador y ala ya te actualizaba la consola de las actualizaciones eso que tanto estamos sufriendo ahora las actualizaciones los DLC todo eso vienen de en el mundo de las consolas al menos porque si en PC la gente estaba harta de jugar online la gente estaba harta de hablar con sus amigos mientras que jugaban así PC es otro mundo pero en el mundo de las consolas la pionera y la que impuso ese estándar en el mundo de las consolas fue Xbox 360 más bonita mi niña más buena la tengo aquí ay como pesa la cabrona muy bonita muy buena pero pesa muy quinta con su face plaf plaf de algo es la premio los agujeritos para memoricar que lo he dicho antes que no os acordáis pero esto tenía memoricar los metía aquí y guardaba las partidas el disco duro que se saca dándole aquí que duro está bueno bueno si le das aquí lo saca y no lo voy a hacer porque está muy duro yo me acuerdo cuando le cambié esto me tuvo que ayudar porque está muy duro y yo no tengo fuerza ninguna y las tres lucecitas rojas que hablaré de ella también porque tiene súper luceo aquí tiene el USB y el código de serie que había que darlo a Microsoft cuando se te jodía la consola y uff todas las cosas de ella uy como pesa pues eso ya no me acuerdo lo que estaba diciendo que sí que incluso el estándar también es que cuando salió a mí me hace mucha gracia porque en cierto modo la Xbox 360 tiene un poco de SEGA porque si la primera Xbox se dice se rumorea se habla las malas lenguas que Microsoft le pidió a SEGA ayuda para diseñar que llegaron a un acuerdo para que los juegos de brincas corrieran en Xbox y bla 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 como si fuese una vuelta de SEGA o algo así sobre la rumorología y tal pues la Xbox 360 no es que directamente sea eso sino es que es algo falleciente no es no es una habladuría o un rumor es que es así es que Peter Moore que en aquel momento era director de SEGA de América se fue a Microsoft y empezó a trabajar en el lanzamiento de 360 así que se llevó muchos secretos de SEGA y y esto y esto en parte es culpa suya porque pero seguro como tenían el acuerdo con Microsoft para que saliese el juego con el lanzamiento de la consola o con las primeras navidades de la consola pues el juego salió como salió tuvieron que hacerlo rapidito pero bueno hay muchos motivos no voy a hablar mucho de eso en el 2006 porque podemos hacer un vídeo entero hablando de por qué Sony 2006 es como es los motivos para que saliese inacabado cómo es el juego realmente etcétera etcétera no voy a hacer eso porque este es un juego es un vídeo de Xbox 360 no de Sony 2006 que ya lo haré en el futuro porque es algo que tiene mucha tela que cortar pero bueno os voy a enseñar un poquito mi colección a ver ya os he enseñado estos tres primeros Sony 2006 otra vez el cameo de Rare que este juego a mí la verdad es que me gustó mucho cuando lo empecé con él descubrí los DLC no sabía que existían pero el primer juego del que me descargué de DLC es este porque traía traía DLC gratuito había DLC gratuito yo no sabía utilizar bien el interface de la Xbox 360 cuando me la compré porque me parecía súper complejo porque lo acostumbré a GameCube que pones el disco arranca el juego y ya está como mucho tiene el menú este de la memoria que es muy 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 sencillo cuando la primera vez vi el dashboard de la 360 es como esto es muy marciano yo esto yo esto no sé utilizarlo al final he cogido tranquilo y ya no tengo problemas pero las primeras veces era como me aturullaba toda la información que había de todo todas las opciones todo lo que se podía hacer con la consola y con el cameo lo apagué porque yo metía el juego jugaba y un día me salió un prompte en algún sitio de comprar DLC o bajar DLC no sé y cogí y me los bajé pero luego no tenía nada tarjeta de crédito ni nada pues no eran los de pago era una serie de DLC gratuito que había y que todavía a día de hoy no sé en qué fue esto el juego porque no supe encontrar en qué momento se utilizaba en el juego ni nada creo que eran trajes alternativos o algo de eso no lo sé no me entendía con ello de hecho ni siquiera sé si me los llegué a bajar porque me acuerdo que estuve tranteando con las opciones de la tienda mirando la tienda de las demos y tal y estaba DLC cameo descargada pero no lo sé la verdad no sé qué hice que yo no noté el bocón no puso el juego yo no noté ninguna diferencia de ningún tipo luego también está el viva piñata que este sí juega muchísimo y me gusta muchísimo este juego es una especie de simulador una estrategia de criar estos bichitos tienes tu jardín lo cuidas tienes que procurar que el ecosistema sea el más apropiado para llamar al cierto tipo de bicho que venga y cuidarlo y no sé la verdad que es un juego muy llamativo no os puedo decir otra cosa nada más que es que lo probéis porque es difícil describir el cameo un juego de aventuras de los normales de toda la vida de Dios tú eres el hada cameo y tienes que evitar que el bicho este la die y puedes transformarte en estos tres en estos cuatro cuatro transformaciones distintas o vas a unos puntos concretos que te conviertes te transformas en estos bichos que me acuerdo me hacía mucha gracia que hay aquí hay una dragona se llama Ash pero mi Nick Ash de dragón no viene por esta dragona yo lo tenía desde mucho antes y cuando la di era como anda mira un dragón que se llama Ash como yo pero no y eso pues me llamó la atención el juego me gustó mucho y además estaba doblado al español que oye estamos muy bien que más pues bueno tengo muchísimos juegos que enseñar vamos a ver sin orden creo que el siguiente juego que tuve fue este el Spiderman 3 que me lo regaló por navidad de mi hermano y tiene una araña aquí en el cierre no sé si se verá pero se ha caído se ha caído esto aquí bueno que tenía una arañita seca aquí muy apropiado el Spiderman 3 que como me gusta mucho Spiderman y me gustaron mucho Spiderman 1 y Spiderman 2 de Gamecube mi madre no lo sabía pues cuando me compré la consola que él vino conmigo además tuvo que llevar la caja de la consola porque yo era incapaz de levantarla sin que yo me diera cuenta cogió y me compró este juego y me lo regaló por reyes y la verdad es que me hizo mucha ilusión y me gustó mucho no me parece tan bueno como el Spiderman 1 y el Spiderman 2 pero es buen juego es parecido así de mundo abierto y tal está guay no es tan bueno como el Spiderman 2 pero está guay vamos a ir poniendo por aquí para que no haga burtos a ver que más juegos puedo enseñar estos ya los he enseñado también voy poniéndolos aparte porque si no luego me confundo Sega Rally Sega Rally es un jugazo de coche que este además es el que también se llama Sega Rally Rebo lo llaman Sega Rally Rebo durante mucho tiempo en arcade por ejemplo se llama así y este juego es muy divertido tiene toda la esencia de los Sega Rally es el último Sega Rally que ha salido oficialmente desgraciadamente Sega había quedado creado un estudio solo para hacer juegos de coche en esta última generación se ve el Sega Racing Studio y chapo y no hizo mucho no hizo mucho juego desgraciadamente de hecho creo que este fue el único que hizo tiene unos gráficazos para la época la verdad a ver flipante y me gustó muchos juegos carreritas de coche ya sabéis no es simulador pero tampoco es 100% arcade de Sega Rally la jugabilidad de Sega Rally luego que más tengo aquí esto que es una promo veis esta banda de aquí son juegos promocionales de los que dan a las revistas y tal aunque este no me lo dieron en ninguna revista este es mi hermano que estaba harto con sus amigos jugaban al Call of Duty y él quería jugar Call of Duty y me dijo ¿por qué no me buscas un Call of Duty? y encontré este en una tienda y se lo compré y no lo he jugado la verdad sinceramente porque es suyo y a mí los Call of Duty nunca me han llamado demasiado así que no lo he jugado no sé qué tal estará algún día a lo mejor le pego un tiento porque total me he jugado al Call of Duty que dicen que es peor pues este que dice que es uno de los mejores Call of Duty 4 Modern Warfare lo mismo me merece la pena ya que lo tengo más juegos que enseñar sin orden Brutal Legend esto es como su nombre dice una brutalidad una pasada de juego es un Tower of Defense pero con la estética heavy metal brutal contándote una historia de Jack Black que está en un concierto y se le cae un montón de altavoz encima y se muere y va al cielo de los heavy que es así un mundo en plan infernal con un montón de cameos de músicos famosos y bueno a poquito que te guste el mundo del rock vas a flipar en colores con este juego porque es una pasada digo me lo pasé entero y este es mi juego favorito de la generación anterior muy recomendable muy muy recomendable aquí tengo también el Eternal Sonata uno de los RPGs que salió en la consola porque la verdad es que en el principio de la vida de la consola Microsoft se esforzó mucho en gustar en Japón porque con la primera Xbox la habían pasado muy mal con 360 al final también pero la que mejor yo ya la pongo en la pobrecita es que no venden un colín allí en Japón pero bueno se esforzaron en sacar un montón de exclusivas de juegos luego más tarde se salió en Play 3 pero entre mucho tiempo fue exclusivo de Xbox One de Xbox que diga y es un juegazo un RPG buenísimo que te cuenta la historia de Chopin Chopin en su lecho de muerte que tiene así como uno está como en soñación y la historia que ve ahí en el justo momento antes de morirse es Eternal Sonata y es una preciosidad de juego me encantó muy 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 buen juego y luego también lo pudieron disfrutar los usuarios de Play 3 pero durante mucho tiempo fue exclusivo de 360 y un orgullo para los jugadores de 360 de tener este juego en nuestro catálogo pero mucho aquí tengo otra promo este es el Doom Doom 3 que que os voy a decir Doom 3 este es una promo porque me lo dieron me lo dieron no recuerdo donde pero no fue para analizar sino creo que fue un regalo o algo así que me hicieron y me lo dieron en promo así que si vais a los sex y tal se ve mucho juegos en promo porque se ve que la gente que los analiza en las revistas y tal los vende a los sex que es un negocio donde te los compras porque los gen y tal no te los compran y los ponen a la venta y la gente los compra y este me lo regaló un amigo y y me lo regaló en versión promo pero oye no me quejo es un juegazo Doom 3 que además que venía con el Doom 1 y el Doom 2 y es la que tiene la saga Doom básicamente genial para celebrar el 20 aniversario de Doom el Doom 3 no es fuerte cotidiana es uno de los juegos más pepinos que ha tenido la primera con esto una remasterización en HD muy chulo un juego guapo guapo aquí tengo el Zone of the Enders Collection que este es una joya este es un verdadero juegazo este si lo analicé yo este me lo dieron para analizar en zona red y madre mía lo flipé con este juego un colore que trae el primero y el segundo el Zone of the Enders 1 y el Zone of the Enders 2 y yo antes de analizarlo antes de ver esta colección lo conocía de oídas pero nunca lo había jugado y me flipo a mi que me encanta Evangelion esta saga sobre todo el primero es básicamente como si te metieses en el mundo de Evangelion controlando el mecha y madre mía Kojima se lució con este juego y ojalá ojalá lo sacasen sacase con un Zone of the Ender 3 o bueno en aquel momento recuerdo que se anunció también la versión de Play 3 y la versión de Vita y yo la de Vita la vería porque bueno no recuerdo si creo que no había comprado todavía la Vita pero tenía intención de comprarme la Vita y yo hombre yo este juego lo que quería jugar portátil y al final nunca soy de la versión de Vita una pena pero bueno por lo menos lo jugué aquí y lo disfruté mucho y me encantó me encantó la verdad uy si hay dos discos aquí metidos que hay aquí debajo anda la de nuevo en el Gear Rising ¿te puedes creer que me doy cuenta ahora? y lo he jugado pero no me acordaba de que esto estaba aquí abajo porque en el momento lo jugaba y lo metía y no me fijaba no me acuerdo vamos porque la de nuevo en el Gear Rising no la jugué aquí tengo el Virtu Fighter 5 de hecho Sega la verdad es que le prestó mucho apoyo a 360 también a Play 3 pero a 360 le dio mucho apoyo y pues a Fighter 5 es uno de estos juegos no era exclusivo pero se juega muy bien en consola y es un juego muy divertido juego de lucha muy buenos gráficos para su momento y bueno que decir es Virtu Fighter no tengo mucho más que contar ¿qué más saco yo por aquí? aquí el Mega Drive Ultimate Collection que te vienen un chorrón de juegos de Mega Drive para jugarlo en la 360 40 concretamente este juego en su momento cuando salió no me lo quise comprar porque dije el juego de gastarme 60 euros en un montón de ROM de Mega Drive pues como que no pero luego ya lo vi más baratito creo que me costó 20 euros y ya eso sí ahí sí me merecía la pena lo compré y la verdad que lo disfruté bastante a este le saqué los 1000 G y quien puede decir que no a 40 clásicas de Mega Drive la comodidad de tu casa jugándolo en la Xbox 360 pues ya eso nada más que decir recopilatorio aquí tenemos Mirror Edge Mirror Edge es otra de las joyas de la generación pasada con una estética preciosa que además con el 2 también ahí pues os recomiendo que lo jueguen los 2 y a mí me gustó mucho me gustó mucho las mecánicas de parkour sobre todo lo que más me gusta es la estética del juego y no tengo mucho más que decir es una pasada la verdad una pasada muy recomendable también está en Play 3 Fusion Frenzy 2 es un juego de minijuagos sí la verdad es que es un poquito chorra las cosas como son pero me lo compré porque la banda sonora de Yusokoshiro así que por eso me lo compré porque la cosa tiene 40 minijuegos la música está guapa y ya está es para entretenerte a lo mejor cuando vienen los amigos y dicen vamos a echar unos minijuegos venga pero la verdad es que no tiene no tiene mucha chicha este me tocó en un concurso Vancouver 2010 Juegos Olímpicos de Invierno de Sega Sega tenía la licencia de los Juegos Olímpicos y no solo la utilizaban los Mario y Sony también se sacaban sus juegos de los Juegos Olímpicos solos y bueno la verdad es que mucho no lo he jugado porque yo no soy muy amante de los Juegos Deportivos pero como me tocó en un concurso con un pack de un montón de juegos pues aquí está no lo iba a tirar no sé siquiera si lo he llegado a poner en la bolsa la verdad aquí tenemos Beautiful Katamari Katamari es una saga que me encanta que descubrí en Playstation 2 y cuando me enteré que iban a sacar un Katamari para los 360 pues de cabeza me lo compré y este es la verdad es que comparándolo con los otros Katamari pues es un poco flojete pero aún así me gusta me gusta mucho y bueno por fin podía tener un Katamari en condiciones porque anteriormente solo había jugado al Will of Katamari de Playstation 2 pero no tenía juego completo jugaba la demo una y otra vez y me descojonaba con la demo y ya este sí fue el primero que jugué completo después ya cuando he jugado otros juegos de la saga pues ya he visto que flojete pero en su momento lo disfruté muchísimo y me encantó la fórmula Katamari ya sabéis con la bolita y recogiendo mierda hasta hacerla más grande más grande más grande con un humor súper absurdo en plan japonés muy colorido y es Katamari no es otra cosa Naughty Bear este juego no sé por qué tiene mala fama porque a mí me encanta también salió en Play 3 por si lo queréis jugar y eres un osito de peluches que vive en una isla llena dositos de peluches felices y tú eres un osito de peluches amargado porque todo el mundo te da de labores como el margenado así que coges un día se te cruzan los cables y te vuelves un asesino en serie y tú simplemente tienes que ir matando a los otros ositos sin que te encuentres la policía pero ojo que no es simplemente un slasher ahí dando golpes al dientro y esto sin hecho y ya está tienes que ir con cuidado escondiéndote procurando para conseguir mejor puntuación a lo mejor en vez de matarlo directamente clavándole el cuchillo pues tienes que matarlo del susto de montar ruido en su casa para que se caguen de miedo porque se crean que estás ahí y que salís en el último momento la verdad es que es un juego muy sádico muy muy sádico que si para mayores de 12 años ni de coña este juego llegan a hacerlo con humanos y está censurado en medio planeta te lo juro es muy muy sádico muy gore solo que no sale sangre sale espumillón de los muñecos de peluche pero es muy fuerte y a mí me encanta te saca el asesino en serie que hay en ti muy divertido con un humor muy negro muy recomendable aquí tenemos perfect dark 0 perfect dark 0 es la precuela de perfect dark salió después pero cuenta la historia anterior y es uno de los pocos juegos que saco rare en la consola que son juegos que no son de quienes así que tenía que tenerlo un shooter que no está mal perfect dark ya sabéis el primero es mejor pero este este está muy bien también un poco incompleto pero pero está muy bien y lo jugué y me gustó mucho la verdad además te viene aquí en el manual te viene como a ver si lo puedo enseñar el manual está muy chulo porque te viene aquí como si fuese un una guía de de agentes secretos y está muy guay a mi la estética de perfectidad me gusta mucho la verdad es que es muy recomendable el juego este la mayoría de juegos de 360 los compré de segunda mano porque no estoy yo aún conmuyendo dinero y coincidió que cuando esta consola cuando se empezaban a ver tiendas de segunda mano con juegos así y yo también empezaba ahí a Madrid no la compré antes pero la mayoría de juegos estos los he comprado cuando ya conocí a Rakai aquí es difícil encontrar juegos pero allí en Madrid que si los cash convertes que si los CES que si miles de tiendas que hay que tienen los daily price que tienen juegos de 360 de play 3 y tal pues me resultaba muy fácil encontrar juegos baratos y compré muchos juegos y los disfruté también este también me tocó con el pack aquí con el de Vancouver ni siquiera lo he despresentado 2 walls no tengo ni idea creo que es así en plan aventura pero no lo he jugado así que no puedo decir nada algún día lo jugaré supongo como venía de regalo pues no me llamó la atención es que ¿por qué participé? yo me tocaba más cosas y algunas cosas sí me molaron pero no me acuerdo de qué eso fue en un gamefest que había una pizarra esta interactiva que si te apuntas te puede tocar un pack de juegos no decía qué juegos eran y yo vea vea me voy a apuntar y me apunté y me tocó y me tocó un montón de juegos que la mayoría bueno es que casi todos no me llamaban la atención pero otros sí me gustaron como por ejemplo ¿dónde está? ¿dónde está? no lo veo ¿dónde está? a ver ¿dónde están los juegos que sí me gustan? joven que tengo muchos juegos aquí es este este sí me gustó planes 51 que venía en este pack también que mira tú por dónde este juego es de Pyro Studios y luego terminé trabajando en Pyro Studios a dónde lleva la vida pero bueno este es una especie de GTA para niños así es un juego un sandbox ambientado en la película de planes 51 que hombre yo voy a decir si está trabajando aquí no puedo decir nada malo porque además conozco a todos los que lo hicieron le guardo muchísimo cariño y no puedo decir nada malo de los juegos la verdad y además en su momento me gustó pareció un juego muy simpático y me gustó mucho la verdad así que lo tenemos aquí para el 51 pero vamos ahora este también es otro de los que me tocó en el pack juego de ajedrez que tampoco abrí y el ajedrez sí me gusta pero es que tampoco tenía yo muchas ganas de jugar en aquel momento la verdad tenía muchos juegos pendientes juegos más guays y no no este probablemente sí lo abro algún día porque me gusta el juego de ajedrez otro DS Rising para que veáis el poder de las demos cuando me compré la consola me bajé un montón de demos de juegos pues como eran gratis pues me abrió las expectativas porque yo en aquel momento como venía de jugar prácticamente solo a consolas de Nintendo digamos que mi conocimiento y mis gustos estaban muy limitados muy limitados al típico juego nintendero para plataformas juegos así coloridos y tal y con con esto con la 360 empecé a abrirme la vista y abrirme la mente a otros tipos de juegos y me dejé la tontería de todas las generaciones que todas las consolas que no sean de Nintendo son malas la tontería adolescente y tal todos los juegos los juegos con sangre esos son para niñatos que no saben lo que es verdaderamente un videojuego y cosas tontas muy tontas de ese gilipollas vamos pues uno de los juegos que me abrió la mente fue este D-Rising me bajé la demo la probé y me encantó me encantó los zombies me encantó la crudeza me encantó el sentido del humor negro que tiene y en cuanto pude me lo compré es classic pero era lo que encontraba porque recuerdo que este juego durante un tiempo fue muy raro de encontrar no sé si llegaron pocas unidades a España o qué pero la edición normal en su momento era raro y difícil de encontrar hoy en día no hoy en día lo he visto en muchos sitios pero en aquel momento no y estaba el classic y me compré el classic simplemente ahí está sin más no sé si lo queréis ver sin más vueltas era eso y lo disfruté me encantó la verdad me reí mucho con él más juegos que enseñar a ver tengo por aquí ya que hablamos de Capcom el Devil May Cry Collection otro juego que también me gustó mucho 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 porque me gustó mucho Bayonetta y al jugar Bayonetta me dijo si te gusta Bayonetta te tienes que jugar los de Iceman Cry que seguro que te gustan y efectivamente me gustaron a ver si lo ponen retrocompatible porque no me los terminé no me los terminé entero ninguno de los tres jugaba un poquito a los tres pero no me los ha llegado a terminar y me gustaría porque en su momento no me los terminé porque ya yo entonces no jugaba mucho a 360 porque estaba estudiando ya estaba en otro mundo por así decirlo y no tenía tiempo para ponerme a jugar mucho y aunque me gustó pero no le no le di toda la caña que me hubiese gustado y en aquel momento yo era más de con la consola portativa porque la podía jugar en el autobús y poco más no jugaba mucho más la 3DS en aquel momento así que me compré el juego pero no le deis mucha caña así que ojalá que lo pongan retrocompatible en One para darle ahora la caña que se merece y acabado de Bayonetta aquí está Bayonetta Bayonetta me llamó mucho desde que se anunció muchísimo me encanta la portada que tiene la Climax Edition que es esta pero no lo compré de salida no lo compré de salida no sé muy bien por qué bueno sí porque nada ya lo he dicho en aquel momento yo estaba un poco pasotilla con los juegos de 360 y un día en un game lo vi de segunda mano esta Climax Edition y yo mira este juego tiene un montón de guiños a SEGA y está bien voy a comprarlo estaba barato lo compré y flipé me enamoré Bayonetta es mi juego favorito de la generación pasada y está en mi top 5 de juegos favoritos de toda la de toda la historia así que con eso ya os lo digo todo una auténtica pasada amo a Bayonetta es mi mi waifu mi cruz femenino pues este además que la edición está Climax me venía ya así machucada cuando la compré en el game no la he estropeado yo ya venía así un poquito chapulvos te trae el librito un librito de arte precioso lo voy a enseñar con ilustraciones muy chulas muy chulas aquí vienen contando cositas de la historia de Bayonetta más ilustraciones es que me encanta este juego de verdad cosas muy guapas muy chulas no tampoco lo voy a enseñar entero todavía huele a nuevo porque la verdad es que no lo he abierto mucho lo he visto un par de veces y ya está con bocetos y de todo este dibujo me encanta sale ahí Bayonetta matando bichos este juego es que es un flip de verdad si no lo habéis jugado ya estáis tardando ahora que se está rumoreando que van a sacar un pack para la play 4 que te trae Bayonetta y el Bankish Bankish no lo ha jugado pero por favor Bayonetta jugadlo además hace nada dieron el de 360 en el game with gold así que si tenéis el gold lo tenéis por favor jugadlo muy recomendable en play 3 está tirado de precio también en Wii U está también de verdad tenéis que jugar Bayonetta es una pasada de juego voy a volverlo ay calla que venía también aquí el disco por eso no me entra la banda sonora te venía en el pack este una maravilla la banda sonora de Bayonetta es que es genial toda preciosa mucha gente se queja de que Bayonetta es muy machista y tal yo digo todo lo contrario yo siendo mujer digo que esto es uno de los juegos más feministas que he jugado yo y en el feminista me ha dado un buen sentido porque Bayonetta es una fantasía de poder femenina es una tía super potente que lo hace todo lo puede todo y se cachondea de los tíos y utiliza así es sexy está demasiado sexy muy voluptuosa y tal pero no te hace sentir mal por ello es como vosotros los tíos sentís mal por ver a tíos musculados en los juegos no porque es una fantasía de poder para vosotros vosotros gustaría ser así pues a mí me gustaría ser como Bayonetta y eso es lo que me transmite es una heroína así que para mí es una pasada además se ríe precisamente de lo de la mujer objeto porque los hombres en Bayonetta Lucas es un objeto básicamente y ella se ríe de eso porque cuando los tíos babean por ella en el juego y tal ella lo usa para reírse ella manipula a los hombres y eso es una fantasía de poder básicamente como otra fantasía de poder pero está masculina Duke Nukem es lo mismo exactamente lo mismo Duke Nukem es un tío que se tira todo lo que puede y sangre y tiros y muchísima risa Duke Nukem Forever ya conocéis la historia supongo que conocéis la historia de Duke Nukem Forever es uno de los mitos más grandes de la industria del videojuego es este juego que se tiró años y años y años y años en desarrollo y nunca salió hasta ahora fin salió lo cogió gearbox y lo sacó al final porque ya ya era un cachondeo lo de Duke Nukem Forever de la gente que había reservado el juego para bueno para PC pero en la época prácticamente de Nintendo 64 y no salía y no salía y no salía y se retrasaba se retrasaba y se retrasaba y mira al final salió ya se acabó el mito de Duke Nukem Forever le pegaron palos pero a mi me gustó mucho porque es un shooter a la vieja de Sanza es como Doom es como Duke Nukem el clásico y oye a mi los shooters me gustan así así que este juego me gustó mucho tiene muchísimo humor negro y muchísimas barbaridades y un humor muy característico voy a enseñar estos dos estos dos son de mi hermana igual que el Call of Duty de mi hermano a mi hermana le encanta cantar y le encantan los juegos de cantar le gustaban mucho los instas así que cuando obvio que en la 360 estaban los lips pues se los compro de hecho tengo ahí el micro pero no lo voy a enseñar a mi la verdad es que no me hace mucho tirín porque yo lo de cantar va en contra de mi religión pero ella si ha jugado mucho de hecho le ha dado muchísima caña y aquí están los dos juegos es de Inis que es una cosa que me da mucho coraje porque Inis es de la compañía que hizo los Ouedan y el Elite Vizzagents y luego de hacer eso pues hizo esto y hizo un montón de lips y ya no hizo más Ouedan ni Elite Vizzagents porque esto daba más dinero así que esto mató a mi a mi Ouedan de mi infancia me da mucho coraje porque los Ouedan me encantan pero bueno más que enseñar pues Mortal Kombat obviamente Mortal Kombat 9 una pasada bueno Raka nos ha hablado de él muchas veces porque es un verdadero jugazo uno de los mejores juegos de la franquicia y obviamente yo tenía que tenerlo también porque me gusta mucho también Mortal Kombat así que lo compré de hecho lo tengo dos veces más que el otro no lo voy a enseñar porque lo tengo arriba pero lo tengo este este tengo la edición Uka que me la compré primero muy baratita para jugarlo y un poco tiempo más tarde en Game Fest estaban vendiendo la edición coleccionista a 20 euros y me la compré la edición coleccionista española y Raka también se la compró que eso sí propietaria de fondo en algunos vídeos así que yo tengo dos veces Mortal Kombat tengo este que es el de jugar que es el que está abierto y el otro lo tengo en la edición coleccionista guardadito ¿qué más enseñar? pues mira el post de Sega Fantasy Star Universe de los Fantasy Star yo había jugado mucho con Raka a Fantasy Star Online y cuando vi que estaba este en la 360 pues me lo compré no es exactamente igual pero la jugabilidad es parecida es un RPG que deberías de jugarlo online pero tiene un modo de historia que se puede jugar online así que no hay problema porque no tengo online ya de hecho cerraron los servidores y tal pero está muy bien a mí me gusta mucho la verdad me gusta mucho otro de Sega Goldenass Beast Raider no me acuerdo cómo se llamaba Goldenass Beast Raider es el último juego que ha salido de la saga Goldenass y desgraciadamente salió bastante incompleto a mí aún así me gusta es un juego que tiene unos mundos abiertos enormes cuando te salen montones de enemigos un brawler tienes que acabar con ellos lo que pasa es que sí es cierto que los escenarios están un poco vacíos pero bueno aún así mantiene mucho de la esencia de Goldenass esta se supone que es Tiri Flair de hecho se supone que es una historia precuela a los Goldenass normales y te cuenta la origen de Tiri Flair pero no sé está chulo te puedes montar los monstruos por eso somos Beast Raiders te montas en las criaturas y vas ahí bla bla con el cuchillo y está guapo ¿qué más os puedo enseñar? hombre esto no puede faltar Banjo Kazui Baches y Cachibaches Nuts and Bolts ya cuando hablé en el vídeo de Raiders ya comenté un poquito sobre este juego este para mí fue una decepción porque yo esperaba un Banjo 3 como el que se había visto en aquel vídeo en aquella demo y y hombre me esperaba un Banjo Kazui y luego nos sacaron esto que no está mal pero es más un juego de coches que un juego de plataforma así que tal y además yo de por sí ya no lo juzgué demasiado no por nada sino porque primero me mosqueaba el tener que ir montando el coche y segundo los textos en pantalla en mi tele de tubo salían microscópicos y no veía un pijo y no me enteraba lo que tenía que hacer a lo mejor me decía un personaje tienes que ir a no sé dónde y conseguir no sé qué pero como no lo leía yo daba vueltas a lo tonto y al final me perdía y no sabía qué hacer en el juego porque no veía los textos sacaron un parche para poner la letra más grande pero aún así seguía sin poder leer los textos en mi tele de tubo porque este juego estaba hecho para ver pantallas HD y en pantallas de tubo no se veía bien simplemente no se veían los textos ahora que están en Run and Reply y tengo una tele buena no, no buena 1080 en HD pues sí sí puedo leer los textos y le tengo que dar una segunda oportunidad la verdad pero todavía no se la he dado así que ya se la daré y ya os contaré y bueno el último de los que no es de Sony creo no nos queda otro que no es de Sony pues mira esto es lo último South Park la cara de la verdad una pasada esto mira si te gusta South Park o te ha gustado South Park alguna vez tienes que jugar este juego y simplemente si te gusta el humor salvaje bruto y bestia tienes que jugar este juego y si te gusta la crítica social tienes que jugar este juego y si te gustan los buenos juegos tienes que jugar este juego tienes que jugar este juego y más ahora que va a salir Retaguardia en peligro seguramente que lo pongan en el Gold o que te den un código reservado seguramente tienes que jugar este juego no me reyo yo más con un juego desde Conker básicamente bueno y quizás Resident 4 pero por otras razones es alucinante de verdad es además el último juego que me compré de la de la 360 mientras que aún la estaba usando entre comillas porque nunca he dejado de usarla pero mientras que aún estaba viva y antes de comprarme la One y tal genial de verdad te haces a un niño y ya eres el chico nuevo en la ciudad y conoces a los capitantes de sopa a Carmen a Kyle a Kenny y a todos estos están y te unes a su pandilla en busca de la vara de la verdad tienen montado un jueguecillo entre ellos lo típico que los niños juegan son juegos de rol pero realmente no son juegos de rol el típico de pues yo soy bombero pues yo soy policía ah pues ahora te pego juegos de niños de esto de jugar a imitar pues ellos tienen montado su juego en plan un juego de tronos y tienes que ir a buscar la vara de la verdad que es la vara del poder y tal sale un montón de guiños a la serie un montón de detalles de verdad es alucinante alucinante a poco que te guste South Park tienes que jugarlo uno de los mejores juegos de la generación y aquí tengo el Shio GD que este es un juego rítmico de música que está hecho por por Shesuya Misoguchi que es el padre de Red y Red me encanta y este me gustó muchísimo también aunque menos que Red uno de los primeros juegos que sacaron Pakinet pero también se podía jugar con mando y es un espectáculo audiovisual es precioso tienes que ir disparando las cositas que están saliendo y con tus disparos vas creando el relleno de la música como te sale la música así de fondo pero tú le das la melodía principal según como vayas matando igual que en Red pero todo es un viaje como a es como un viaje a la esencia de la vida una cosa así es muy muy filosófico parece como no sé cómo explicarlo pero es muy muy filosófico y muy bueno un verdadero espectáculo este juego y se me olvidaba antes de comentar antes de meterme con los Sony Rocksmith Rocksmith es un juego que realmente yo no sé si consideras los juegos para mí es un método de estudio de guitarra porque me lo compré para eso yo ya sabía tocar la guitarra pero la tenía un poco abandonada y necesitaba un refuerzo para poder coger soltura a los dedos y algo sobre todo que me motivase a jugar y este juego fue lo que estuve utilizando te viene con un cable este de aquí que lo conectas por un USB a la consola y el jack que no lo voy a sacar entero a la guitarra o tu bajo y vienen canciones una especie de guitar hero pero de verdad porque lo estás tocando con tu guitarra de verdad hay prácticas de ejercicios para aprender a tocar la guitarra te vienen un montón de canciones que en plan guitar hero te salen los trastes que tienes que ir tocando y tú lo tocas en la guitarra y como estás conectado con el cable detestas si lo estás tocando bien o mal y te ponen puntuación es una pasada en este primer rock mix te viene House of the Rising Sun de The Animal When I am with you de Base Cold I got mine de Black Kiss Sunshine of my Love de Cream Boys Don't Cry de Cure Rebel Rebel de David Bowie Sweet Home Alabama de Linkin's King nunca sé cómo se pronuncia pero ya sabes la de Sweet Home Alabama que a mí no sé por qué yo siempre me acuerdo del anuncio de Tecnocasa y mira que esa canción la conozco desde pequeñita y me lo ponía mi tía y la conozco de toda la vida pero por culpa del puto anuncio de Tecnocasa esa canción para mí toda la vida ya va a ser Sweet Home Tecnocasa de verdad es imposible de no escuchar de otra cosa bueno también viene The Muse Plugin Baby Nirvana In Bloom Queen of Stone Age Go With The Flower The Radiohead High and Dry The Rolling Stone I Can Get No Satisfaction The Soundgarden Viene de All Shined The Stomten Pilot Vasoline The Titus Andronicus Amor Precious Union The Tom Petty and the Heartbreaker Good Enough The Way Stripe Icky Trump este es una recolección de temas y además tenía un montón de DLC de un montón de otros grupos que te podían ganar canciones total que si te gusta la música y te gusta tocar con esto tiene juego para toda la vida la verdad y yo lo disfruté mucho probablemente me lleve el cable a ver si me compro el The One y juego porque le tengo ganas de pegarle a la guitarra por lo que pasa me tendría que llevar la guitarra la verdad pero algún día y bueno ya si me voy a meter a los jueguitos de Sonic porque tengo aquí el el Sega Superstar Tenis que no es realmente un juego de Sonic es un Superstar es un salen varias franquicias de Sega un juego de tenis es como si fuera un Virtua Tenis pero con Sonic con NICE con Spice on the Fight con o un incluso creo si me recuerdo salían personajes de Golden Axe creo que estaba estaba coño no me acuerdo como se llama Gilius de Golden Axe de Skid un montón de franquicias de Sega jugando al tenis básicamente está muy bien es muy primer juego uno de los primeros porque también está la Superstar Sega Superstar de Sumo Digital con una franquicia de Sega de los Superstar y es muy divertido me gustó mucho luego como no el Sonic on All Star Racing y este con Baño Kazui porque la versión de 360 era la única este primero en All Star Racing que ya el tofon seguro que suena porque es muy conocido pegó un pelotazo pero este es muy buen juego de coches muy 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 buen juego de coches te diría que juego de coches al tipo Mario Kart pero es que no porque este es mucho más técnico tanto este como el Transformers a mí lo que es la conducción me recuerda más a Un Run que a Mario Kart aunque sí tienes objetos y son personajes de muchas franquicias coloridos así con coches bonitos y circuitos alocados y tal pero ya te digo que lo que es la conducción es mucho más técnica que en Mario Kart y personalmente me gusta más aquí tenías Sonic Day Knuckles Amy Big tenías a Ryo Hazuki tenías a Jail de Monkey Ball tenías tenías a Sobio y Sobico de House of the Dead tenías a Opa 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 de Fantasy Zone pues estaba también Kaesman obviamente estaba de Space Channel 5 que se llama Gulala muchísimos personajes de SEGA muchos 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 personajes de SEGA y a eso le tenías que sumar a Banjo y Kazoo y que para mí es un regalito que estudiéis en ahí así que yo este juego lo disfruté muchísimo pero sinceramente este me gusta más la su secuela el Sonic va a ganar el Star Racing Transform y por qué me gusta más aunque la verdad es que como juegos de coches el All Star Racing primero es más está más pulido porque este la verdad que tiene muchos jugarros y tal este me gusta más porque tiene aviones es que yo es que soy muy simple para esas cosas a mí me cae el chocho con un avión y pues de pilota aviones pues me gusta además me gusta mucho la banda sonora de este juego porque el otro es un tema reciclado de los juegos originales y en este es una banda sonora nueva aquí te meten circuitos de Panzer Dragon que eso para mí es lo más grande te meten muchas cosas que me gustaron mucho y también tiene colaboración con Disney porque metieron a Ralph de Romper Ralph y con Danica Patrick que es una corredora de NASCAR real que por algún motivo la metieron en el juego pero bueno además la portada es preciosa porque tiene como un brillito en el coche de Sonic y tal porque es la edición limitada que te viene con el DLC de Metasonic y el circuito de OutRun y ya te digo una pasada este juego lo tengo un montón de veces lo tengo en 360 lo tengo digital en 360 que me lo compré para jugarlo en la One sin tener que llevarme el disco lo tengo en 3DS lo tengo en Vita lo tengo en Wii U me lo descargué también la versión de móvil que es gratis pero también lo tengo un montón de veces y no me canso de él me encanta es uno de mis juegos favoritos y bueno aquí tenemos Sonic Generations Sonic Generations con la portada lenticular de Sonic Clásico de Sonic Moderno lo probáis aquí edición limitada es una pasada uno de los mejores juegos de Sonic la vuelta de Sonic Clásico yo personalmente le tengo mucho cariño a este juego porque ya lo he comentado muchas veces pero no la portada normal no lenticular este juego es como si fuese un hijo mío porque lo filtré yo a la gente a la prensa esto estábamos en un infez fracarello uy el disco que se sale se sale el disco aquí tiene el manual y esto es de contenido extra DLC y avatares que te traía tropa para los avatares y el manual 90 aniversario de Sonic esto fue un gamefest que estaban allí estaba Sega con su stand y tal y nos acercamos Rakhal y yo y nos pusimos a hablar con un representante de Sega que había allí un tío empezado a preguntarle cosas y que corto ni perezoso nos contó ah pues que el próximo juego de Sonic que vamos a sacar os va a encantar a los fans porque va a ser una recopilación de los mejores niveles de la saga en 2D y en 3D y os ha gustado mucho y nos ha gustado ah que los está filtrando el juego si nos está filtrando el juego y claro pues como buenos fans fuimos corriendo a publicarlo en Sonic Paradise y y corrió hilos de tinta nos tuvo que desmentir Sega pero luego salió o sea que era verdad y bueno pasaron muchas cositas yo creo que eso es lo más interesante que me va a pasarme en mi vida pero bueno ahí ya está mi batallita este Sonic Generation que ya te digo tengo mucho cariño porque es como si fuese mi hijo y Sonic and Leash Sonic and Leash con Sonic normal y Sonic logo y bueno este para mí probablemente sea juego de Sonic más cuidado que he asistido nunca el más grande el que tenía tiene mayor espectro con un juego enorme con unos juegos llenos de detallitos unos escenarios alucinantemente enormes una jugabilidad un poco cabrona porque luego la jugabilidad que nació con este juego luego la refinaron en Generation y en Color y bueno el Sonic Forces también la tiene pero aquí se nota que era la primera vez que lo usaban porque es prácticamente como si fuese un juego de ritmo los niveles vas por reflejos no te da tiempo vas tan rápido que no te da tiempo de actuar con lógica y muchas veces por eso te matan pero cuando consigues hacerlo la satisfacción es enorme es una maravilla está muy infravalor este juego porque está considerado un juego malo no entiendo muy bien por qué pues bueno si por ahí Sonic es lobo que a la gente no le gustó ¿por qué se tiene que convertir Sonic en un hombre lobo? pues porque no parabais de quejarse en principio iba a hacer Knuckles pero la gente no paraba de quejarse de no queremos a los amiguitos de Sonic nomás que queremos a Sonic y como nada más que queremos a Sonic y como juego completo tal y como tenían pensado hacerlo si solo fuese con los fases diurnas de Sonic iba a ser muy corto tenían que alargar la jugabilidad del juego pues le metieron un fases Brawler como si fuera un beat and up vamos como si fuera un God of War pero iba a ser Knuckles pero como no queréis amiguitos de Sonic solo queréis a Sonic pues vieron tuve que hacer la excusa para que Sonic estuviese en ese tipo de niveles que a los Sonic normal obviamente no le pegan y cuál es la excusa pues convertirlo en un hombre nuevo en el bueno y aún así os queréis chichita deja de joder la franquicia de Sonic de verdad dejadnoslo a los fans tranquilitos que nosotros sabemos lo que queremos no la gente dice pues Sonic tiene que ser así pues Sonic tiene que ser así ¿no? tiene que ser como diga el Sonic Team y a tomar por culo pues ya está esos son todos los juegos de Sonic que tengo aquí y son todos los juegos de 360 que tengo aquí pero no son los únicos que tengo porque la verdad es que en Madrid tengo bastantes más que no sé si os los voy a enseñar porque me da perecita de ponerme allá a buscarlo tengo el Dreamcast Collection por ejemplo que lo tenía aquí me lo llevé para allá porque el Krizi Tasi es retrocompatible y para poder jugarlo y tal te viene el Krizi Tasi el Space Channel 1 pero no Space Channel 5 perdón segunda parte el Segaba Fishing y el Sonic Adventure te viene tengo también que los he comprado ya estando allí ya por la retrocompatibilidad con One el Civilization el Revolution el Blue Dragon el Red Dead Redemption que me encanta me lo estoy jugando poquito a poco y me está flipando ese juego el Portal 2 y aparte digitales tengo en su momento compré mucho y sigo comprando mucho digital primero porque tengo el Gold que me regalan dos juegos de 360 digitales todos los meses pero no regalos por el Gold comprados por mí tengo bastantes tengo por ejemplo el Bully tengo el Catherine que estaba harto de buscarle a las dos y un físico y no hay manera de encontrarlo un físico lo tenía que haber comprado en su momento que sí se veían pero lo fui dejando lo fui dejando y al final cuando fui a comprarlo ya no estaban tengo bueno Sony 4 tengo el Red tengo el Rocket Knight los Sony todos el 1, 2, 3 los Sony 4 episodio 1 episodio 2 tengo el Monster World Collection tengo el Alex Key Amigos Collection tengo el Shinobi tengo el Knight tengo el Jesse Radio tengo el me saldrá el Explosion Explosion Man y en Miss Explosion Man tengo tengo el Portal primero tengo muchos 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 juegos digitales de Xbox Live y muchos de hecho una cosa interesante es que otra de las cosas que implantó 360 es eso del mercado de Xbox Live un juego más pequeño que salía en formato digital juegos que a lo mejor en formato físico hubiera sido demasiado arriesgado sacarlo porque eran un espectro pequeño un juego hecho por desarrolladoras pequeñas y lo sacaban así y para mí y para mí fue casi lo mejor de la generación porque en juegos físicos como ya veis hay muchos que me gustan juegos triple A pero la mayoría cazando con mi gusto la mayoría de juegos que me gustaban eran juegos digitales la verdad y compré mucho pues ya el Mickey Castle of Illusion también si me pongo ahí a enumerar tengo muchísimos juegos digitales la verdad muchos son compatibles con One porque la verdad es que mi piso está haciendo un trabajazo en ese sentido estaban poniendo muchísimos juegos retrocompatibles pero muchos otros todavía no también incluso llegué a pillar juegos de Xbox Live Indie Games que no es lo mismo aunque los juegos Indie iban en Xbox Live Arcade también estaban los Xbox Live Indie Games que si los de Xbox Live son indie son pequeños estos son más pequeños todavía porque directamente no necesitabas tener una empresa no necesitabas tener un plan y si tú eres un tío en tu casa que te bajabas el SDK que estaba disponible tenías un año gratuito y además el pago era muy pequeño tú cogías te desarrollabas tus juegos los subías a Xbox Live Indie Games te lo evaluaban un grupo de expertos por así decirlo dentro de la comunidad de Xbox Live y si estaba bien o sea no me refiero a estar bien que es buen juego sino si no tenía fallos y tal se publicaba y hay muchísima gente que ha publicado juegos ahí de hecho de eso tengo dos juegos uno es el Chicken Origami Invaders que es de un chavalito de aquí de Andaluz que está muy bien el Chicken Indie Game que además lo han hecho juegos muy chulos y tal es una especie de Pech Invaders con unos gráficos muy graciosos con gallinitas y pollos y muñequitos de Origami y tal y el Torque Quest que es una especie de rey es una aventura conversacional en plan de destroyer juego español también plan de vomitar y así bestia todo muy muy mortadelo muy español que también me gustó mucho y bueno son más o menos todo lo que tengo que decir en su momento me planteé de pillarme la Xbox S sobre todo por el tema de las luces rojas o la EA que salió más tarde pero al final no me las he comprado chulas y se salió en 2010 y en 2013 se salió la edición es que ya parece una guanga pero yo mira mi Xbox 360 de toda la vida le dieron las luces rojas le dieron tarde porque estaba tonteando estaba que algunos juegos se me realizaban y me habían salido muchas veces las luces rojas pero se había recuperado por ejemplo aquí en mi pueblo es que se va mucho la luz y cada vez que había un corte de electricidad mientras que estaba jugando al encender se me salían las luces rojas y un montón de movidas así y yo ya me estaba oliendo de que iban a salir las luces rojas y me iba a tener que joder pero porque tenían 3 años de garantía los primeros equipos tenían 3 años de garantía por ese tema así que yo viendo que ya se estaban cumpliendo que ya iban a llegar los 3 años que tenía la consola dije mira voy a provocarle las luces rojas para que Microsoft me mande una nueva porque estaba palmar estaba palmar sí o sí por mucho que la cuide y así por lo menos me la mandan gratis no me tengo que comprar yo una y eso hice la metí en un mueblecito cerrado la dejé encendía un par de días y cuando fui a mirarlo la luz se arrojaba efectivamente muerta muertecita de hecho ahí también tengo el afterburner el ahorra online arcade que me acordaba ahora porque tengo subido en el canal vídeos de cuando se me murió la 360 lo grabé queriendo porque siendo mis 360 le han salido las luces rojas y me grabé para que se veía como se veía el juego y cuando me salieron y todo ese rollo así que mira está ahí en el canal pues si os da por cotilla mis vídeos antiguos hay un vídeo donde me enseñó las luces rojas de mis 360 y en plan cookie como murió mis 360 pues eso así que cogí llamé a Microsoft y me la cambiaron me mandaron un camión a por ella metí una cajita la mandé le tuve que quitar el faceplay le tuve que quitar el disco duro y y me mandaron una reparar refurbirse supongo no sé pero esta no me ha dado problema ya con esta no tenía problema también la he usado menos desde entonces las cosas como son pero ya no ya no me da un poco de miedo usarla por eso porque sabiendo que sigue siendo el modelo que le da la luz a roja y que ya no me la va a cambiar Microsoft lo mismo sí que debería pillarme una S o una E baratita que vea por ahí y tenerla porque tengo un montón de juegos y aunque muchos son compatibles con la One no todos y bueno eso es todo creo os voy a enseñar también algunos juegos de no sé si enseñaros ahora guardarlos para los vídeos para la colección de de equipos así que nada eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo porque os iba a enseñar los pocos juegos de equipos que tengo aquí pero mejor lo enseño luego en el vídeo de equipos que hagamos con Reca así que espero que os haya gustado mucho este vídeo ya haremos el de equipos ya os enseñaré los de equipos y nada más para que veáis que si seguimos amando a Microsoft amamos a Microsoft no somos Sony ese es Racker yo no soy Sony y aquí está para que veáis que si queremos el equipos y tenemos muchos juegos de equipos que hicimos el contenido que he contado antes unos nombres en clave lo que me gusta es un nombre en clave de la equipos originalmente la equipos 360 no se iba a llamar equipos 360 obviamente en un principio tenían pensado llamarla equipos Xenon porque el chip se llama Xenon también se plantearon otros nombres como el equipos NES o equipos 2 así fs o nextbox que la verdad que no es un nombre feo pero al final se desistieron y eligieron el equipos 360 estos datitos que me gusta contar de vez en cuando y ya con esto pues termino adiós espero que os haya gustado mucho etcétera etcétera y ya nos veremos ¿no? hasta luego y todo vamos a ver 5 i i a la i i i i ¡Suscríbete!